En términos generales, darle coherencia a las políticas públicas, tratar de darle coherencia a la política pública del país, orientado hacia el objetivo que se establece el Estado, en este caso mejorar la calidad de vida de la gente, así es establecido explícitamente en el Plan Nacional Purianual del Sector Público, que es el plan de cuatro años del gobierno. Tende a integrar verja física, sistemas de iluminación, fibra óptica, centros de mando y control, sensores de movimiento, cámaras de videovivencia y por último, ejercer un mayor control sobre todas las actividades legales e ilegales que se registran en la zona para brindar la respuesta más adecuada a las necesidades de la seguridad y la defensa de la República Dominicana.